La plataforma Dizonarte 2019 es definitivamente para todos y se acaba de bajar de tarima después de una descarga de energía y el ska, ¿no? El ska estuvo presente en la plataforma Dizonarte y en el gran concierto estuvo a cargo de Ivanazka. Bienvenidos a todos. Bueno, se acaban de bajar de tarima, abrieron, duro, ¿no? Bastante. ¿Pero qué tal el ánimo de la gente? Bueno, muy chévere porque a pesar de todo también siguen acompañándonos las mismas personas que van a los toquines, a todo, entonces es muy importante no solo contar con las personas que ya nos vienen siguiendo sino también con público nuevo y todo. Y bueno, muy chévere porque nosotros somos emergentes, como les decía, es una banda nueva pues y nosotros pues estamos luchando por todo eso y participando activamente de las plataformas que están habiendo en nuestra ciudad. Contémosles un poquito a todos, ¿qué significa Ivanazka? Bueno, nuestro referente es la diosa de las nieves, como nos presentaron anteriormente, pues es un referente tolimense y pues qué más tolimense que la diosa de las nieves. ¿Qué fue lo que más les gustó del concierto de hoy? Bueno, pues yo creo que de verdad todo el montaje, todo lo que hay pues tras el hecho de que una banda se suba a un concierto como este, pues es como lo más rico y de verdad el hecho de uno ya salir y mostrar lo que uno hace, es una oportunidad magnífica. Dizonarte es una plataforma que nos permite explorar esto así, pues como que enfréntense con el público, es nuestro primer concierto así grande en un escenario con más bandas, así bandas como Yoko Internacionales y pues nada, muy contentos de estar acá. Bueno, y ellos eran Ivanazka, la primera banda que se presentó, pero antes, ¿qué viene de nuevo para Ivanazka? Estamos sacando unos nuevos álbumes, unos nuevos sencillos, seguimos trabajando fuertemente para este próximo año, ahorita en diciembre tenemos una participación con unas bandas de acá a nivel nacional, Autopista 40, Los Berris, Ostinato, entonces para que nos acompañen. Recordemos las redes sociales. Ivanazka en Facebook, Ivanazka van en Instagram y solo manejamos esas dos redes sociales. ¿Cómo se escribe Ivanazka? Ivanazka con K, con la referencia del SK, Ivana, SK. Ellos son Ivanazka, aquí en la plataforma Dizonarte 2019.